El Sagrado Corán El Sagrado Corán El Sagrado Corán se ha mantenido puro e inalterado y nadie ha tocado absolutamente ni una letra de este mensaje que Allah reveló a toda la humanidad. También es singular porque el Corán, como nos dice Allah en su Sagrado Libro, no hemos descuidado absolutamente nada en la Escritura. Es decir, Allah no ha descuidado de citar absolutamente nada en el Sagrado Corán de aquello que el ser humano necesita en este mundo y en esta vida para llevar a cabo las dos tareas para las cuales ha sido creado. La primera es para servir y para adorar a Allah y la segunda es para ser su regente y su jalifa en este mundo. Por lo tanto, todo aquello que el ser humano y concretamente el creyente necesita para llevar a cabo estas dos tareas para las cuales y por las cuales ha sido creado, lo encuentra detallado de manera perfecta en el Sagrado Corán. El Sagrado Corán nos habla de ese aspecto espiritual, de esa aibada, de esa servidumbre, enseñándonos cuáles son los pilares del Islam, cómo tenemos que llevar a cabo esa servidumbre en todas sus dimensiones, no solo desde una parte ritual, sino a veces desde una parte social que también se considera en muchos aspectos una servidumbre. ¿Por qué? Porque el concepto de la aibada, el concepto de la servidumbre en el Islam, es muy amplio. Incluso todo aquello que la persona haga, todo aquello que el creyente haga con el fin de alcanzar la complacencia de Allah y su agrado, se cuenta como un acto de adoración. Por lo tanto, no solo estamos hablando de los actos rituales, sino todo aquello también que trascende y que va en pro de llevar la felicidad y el bienestar tanto a uno mismo como a los demás, buscando con ello el agrado de Allah. Y por otro punto, el ser humano es un regente, es el regente de Allah en este mundo. ¿Qué significa ello? Que tiene que transmitir las luces que representa este mensaje a través de su comportamiento y a través de su actuación. Es decir, el creyente, el musulmán, tiene que interiorizar el sagrado Corán, tiene que interiorizar todas las cualidades y todos los discursos que comprende este sagrado libro para llevar a los demás esas luces. ¿Qué significa esto? Que el musulmán tiene que ser una persona de bien, tiene que conocer qué es el mensaje del Corán para luego hacerlo llevar a los demás y transmitirlo al resto de sus congéneres humanos. Por lo tanto, estamos hablando de que el musulmán tiene que ser una persona de bien, una persona que está al servicio de los demás, que está atento a las necesidades de las personas que le rodean, ya sean sus familiares, ya sean sus vecinos, ya sea cualquier persona que le rodea. No olvidemos que el profeta Mohammed en una ocasión fue preguntado cuál es la mejor práctica del Islam o cuál es el mejor Islam o la mejor práctica del Islam. Y él respondió con una respuesta muy sencilla pero muy profunda y dijo el que dar de comer a los demás y saludar a quien conoces y a quien no conoces. Son obras muy sencillas pero que en realidad recogen completamente cuál es el mensaje del Islam en estos dos simples hechos. Que es decir, alimentar a la persona que lo necesita, es decir, dar de lo mío a los demás y en este caso ayudar a los necesitados y por otro saludar a quien uno conoce y a quien no conoce. Eso significa que el musulmán es una persona abierta, que es una persona que transmite esa paz, ese salam, esa paz a todo el mundo y que es considerado entre los suyos una persona de bien y como dice el profeta Mohammed, la pasa con él en otro hadith, el musulmán es aquel del que la gente se encuentra a salvo tanto de sus acciones como de sus palabras, es decir, no insulta a la gente, no dice palabras masulantes, no injuria, no infama, trata bien a los demás y tampoco va a maltratar y a herir a los demás con sus acciones. Por lo tanto tenemos que interiorizar el mensaje del Coral en todo aquello que abarca para nosotros luego llevarlo a la práctica y ser tanto buenos creyentes como buenas personas. Nada más, sabéis que podéis seguir estos vídeos compartidos en las redes sociales, seguidnos a través de ellas y si os ha gustado indicarlo. Barak alofikum y que la paz de Allah esté con todos vosotros.